Bueno, muy contento con seguir siendo parte de este proyecto, de un club que siempre busca tener ambiciones deportivas para ponerse como protagonista y bueno, me parece que este año el club ha hecho un esfuerzo importante para armar un buen equipo y ahora es momento de trabajar, entrenar y sumar conocimiento. Sí, me parece que en el básquet todo lo que tenga que ver con conocerse, con llevar tiempo juntos para poder formar sociedades, para que toda la parte colectiva tenga un sentido, es determinante. Entonces el hecho de tener ya a 6 de los 8 jugadores, ya los he tenido, han jugado entre ellos casi todos, me parece que eso nos puede ayudar. Después hay que ir y transferirlo, pero está bueno que se conozcan. Sí, a mí me gusta mucho cuando se puede juntar esta clase de jugadores buenos en un equipo porque hay un montón de detalles y bagajes tácticos que los resuelven ellos por el solo hecho de llevar mucho tiempo en la liga, de conocerlo. Entonces no hay una fórmula, por ahí hay equipos que se forman con más extranjeros y lo hacen muy bien y otros con nacionales, no hay una fórmula. Pero yo realmente me siento muy cómodo con esta clase, el perfil que tienen ellos para jugar. Bueno, como les hemos dicho siempre, los esperamos para esta temporada, que nos acompañen, son fundamentales. La verdad que desde el tiempo que llevo en el club me doy cuenta de la pasión con la que lo viven y esta temporada, como pasa siempre, la hacemos entre todos. Todo lo que tiene que ver con los jugadores, con los dirigentes, con la gente y con el cuerpo técnico formamos las cuatro patas de la mesa para ver si podemos tener un buen año. Así que en buena hora que nos puedan acompañar. ¡Gracias!